Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando del caso Negrera rápidamente porque ayer os hice un vídeo alertándoos de que estaban saliendo unas noticias en algunos medios que hablaban de que, bueno, parece que la Guardia Civil había encontrado declaraciones a árbitros que decían que sí, que Negrera tenía influencia y no sé qué y tal y cual y os dije que cuidado, cuidado porque no es lo que salían los autos, cuidado que no es la información oficial apuntaba justamente a todo lo contrario, cuidado que hay gente que está reportando a nivel periodístico la información al revés de forma interesada, cuidado que hay mucho youtuber comiéndose esa información y reportando porque leen periódicos y no se enteran de la información actual. Bueno, pues ahora salen nuevas informaciones y declaraciones directas de árbitros, primero que se están cansando ya del tema de Negrera y están hablando de un poco de que están hartos ya de tanta tontería porque se les está acusando de corruptos y ellos dicen que ellos no han sido comprados absolutamente por nadie y que no ha habido nunca ningún tipo de soborno por parte del Barça de hecho muchos están diciendo que creen que al Barça le han tomado el pelo, que ha tirado el dinero otros creen que el Barça seguramente se ha estado lucrando a alguien de este tringlao que Negrera no tenía ningún tipo de influencia en nada, que habían hablado con Negrera dos minutos en once años de profesión, que lo único que hacía era comunicar los ascensos y descensos entonces si tú ya eras un árbitro de primera, pues con Negrera no tenías que hablar de nada excepto que descendieras y lo mismo si eras un árbitro de segunda y ascendías pues simplemente te avisaba Negrera que había subido de categoría. Todos los árbitros dicen que no y incluso algunos en las declaraciones con la Guardia Civil empiezan a dar datos de partidos donde han perjudicado seriamente al Barça sin querer, evidentemente, y por ejemplo uno de ellos es Mateo Laoz que empieza a hablar de un penalti que le pita a Diñe en un partido que le perjudica al Barça que luego se ven las repeticiones que no es penalti del gol que le anula a Messi en el último partido contra el Atlético de Madrid la temporada 14-15, creo que era una temporada 14-13-14 cuando estaba el Tata Martino en el Camp Nou que le daba el título al Barça bueno, empieza a relatar en las entrevistas con la Guardia Civil todas las jugadas donde él ha perjudicado seriamente al Barça en años donde se supone que estaría influenciado por Negrera varios árbitros han entrevistado como 21 o 30 árbitros no sé cuántos, 31 árbitros o 20 y tantos árbitros y todos dicen lo mismo así como los medios el otro día decían que los árbitros habían insinuado que quizás sí es mentira, es mentira se ve que todos los árbitros han negado tener ningún tipo de influencia en el caso Negrera más allá de que les fueran a buscar con un coche o les llevaron a un karaoke, que también me hace mucha gracia me hace mucha gracia que la gente que te lleven con un coche marca Mercedes que lo pinten como si fuera un coche de lujo señores, un Mercedes es un coche de lujo entre comillas hoy en día hay marcas mucho más potentes a nivel lujo si quieres realmente irte al mega lujo estarías yendo con un Rolls Royce de estos gigantes que gastan 20 litros por recorrer una manzana de gasolina un Mercedes es un coche de alta gama pero no es un coche de super lujo como que no estás llevando al árbitro en un jet privado a las Maldivas o sea que yo creo que ahí le estás llevando del aeropuerto o del hotel al campo del Barça se está ahorrando un taxi de 15 euros por más que el coche sea de lujo y sea cómodo al árbitro le estás ahorrando 15 euros 20 euros mirar del aeropuerto del Prata al campo del Barça y te lo digo porque yo vivía al lado del campo del Barça y he viajado mucho a América Latina he tenido que ir mucho al aeropuerto yo me gastaba 25 euros en taxi 25 entonces si le iban a buscar con un coche privado para llevarle del aeropuerto o de... bueno si es de la estación de Renfe le han ahorrado ni 5 euros la bajada de bandera prácticamente porque está al lado del campo está al lado del campo entonces si el árbitro iba en tren eran 5 euros y si iba en avión eran 25 euros tú me quieres decir que un árbitro a un árbitro de primera división que gana 300.000 euros al año lo compras con un taxi de 15 euros o 20 euros o sea realmente porque el coche es de lujo si se va a subir en el coche y va a decir hostia me ahorro 20 euros hostia mira que piel tiene este coche tío wow voy le pito al Barça tres penaltis a favor pero fijo vamos no hace falta no hace falta esa influencia que dice el árbitro novedosa no hace falta que no hace falta que Negreña me diga nada está 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 claro el mensaje este Mercedes me deja claro lo que tengo que hacer anda o sea es tan tan fuerte es tan infantil es tan ridículo que yo no sé como algunos no tienen vergüenza o sea hemos llegado al punto de ser tan chorras en esta sociedad de ser tan cristalitos de ser tan blandengues de ser tan bobos que cualquier gilipollez ponemos caritas de oh iban en coche iban en coche de lujo oh por dios iban en coche de lujo desde el aeropuerto hasta el Camp Nou y esto como si eso fuera la compra de árbitros más bestia que se ha visto en el mundo del fútbol dices tío la verdad no sé qué tal si qué tal si tratamos este tema con un poco de madurez bueno pues señores están saliendo los árbitros ahora en tromba a decir que evidentemente bueno tromba en las entrevistas de la Guardia Civil a decir que ellos nunca se sintieron ni amenazados ni influenciados y que el Barça con esos pavos a Negrena no adulteró ninguna competición y están entrevistando a árbitros que están en activo ahora y que estaban durante la época de Negreira y a árbitros retirados que estuvieron durante ese periodo donde el Barça supuestamente bueno supuestamente no donde el Barça contrataba estos servicios de Negreira absurdos eso está claro que son absurdos haciendo unos pagos que nunca se tendrían que haber producido que son un bochorno para el Barça esos son un bochorno una cosa no quita la otra o sea que es una vergüenza lo de los pagos es una vergüenza esto porque hay gente que dice claro claro tú siempre no sé no no las cosas aquí se han dicho siempre como son esos pagos son una vergüenza son un bochorno no están bien son una mierda ahora de ahí a que eso implique que el Barça compraba la competición va a un trecho y hay que demostrarlo en sede judicial de momento los autos las entrevistas con los árbitros y todo implica e indica que aquí no hay forma de demostrar compra de árbitros ni por la forma tradicional ni por esta forma novedosa que dice el juez que el Barça se inventó y que no existe y que es tan novedosa que aún la tienen que encontrar esto es como la materia gris del universo sabemos que tiene que estar ahí para que se cumplan las leyes del universo pero en realidad no sabemos ni qué es ni sabemos qué significa simplemente asumimos que tiene que estar ahí porque si no todo lo demás todo el elemento matemático que explica nuestro universo no se sostiene si no existe esta materia gris que le llamamos o materia oscura que es materia gris es lo del cerebro materia oscura ¿por qué? porque si no existe esta materia oscura ¿cómo explicamos? tiene que haber esa energía en forma de materia oscura que no sabemos qué cojones es bueno pues esto es lo mismo lo que no puede ser es que un juez diga bueno tiene que haber algo ahí porque si no yo no entiendo nada bueno que tú no lo entiendas que tú no entiendas que ha habido un desfalco del Barça que alguien se le ha llevado crudo que ha habido directivos que se han llevado un dilero a su casa como dijo uno un directivo de Bartomeu que luego se retractó que se había metido la mano en la caja que se había metido la mano en la caja obvio que se había metido en la caja el caso Negreira es una metida de mano en la caja es gente chupando el dinero del Barça y llevándose lo crudo a su casa a través del señor Negreira con la excusa de unos informes arbitrales que son una chapuza eso está que para mí es blanqueo de capitales donde el Barça es perjudicado y además que todo apunta a esto lo que pasa que evidentemente pues seguimos encontrándonos a youtubers desvergonzados honestamente que te están leyendo la información totalmente al revés vais a ver como cuando se divulguen todos los documentos y se divulguen los testimonios de los árbitros a los que ya ha tenido acceso a la vanguardia vais a ver que los árbitros todos no hay ni un solo árbitro ni siquiera que crea que el índice corrector ese era algo que pudiera influenciar el Negreira le llamaban el índice corruptor en plan de pitorreo que esto es lo que no han entendido algunos algunos periodistas o youtubers que los que dijeron lo del índice corruptor lo decían que lo vieron ahí en la mesa de Sánchez Arminio y que era le llamábamos el índice corruptor en lugar de corrector pero que es como como que yo llamo a Rafinha caquiña yo pienso que Rafinha es una caquiña no Rafinha es un futbolista de élite que no da nivel para estar en el Barça pero es de élite evidentemente no es una caquiña le llamo paquete es un paquete no, no es un paquete es un paquete para el Barça desde el punto de vista de lo que se espera de un jugador nivel Barça que se supone que es un crack y que fichas a precio de crack pero Rafinha no es un paquete en términos absolutos bueno pues claro si no se entiende porque te faltan te falta un poco de entendimiento ante las cosas de la vida porque tan educada en una sociedad blandurria que se lo toma todo literal que no entiende de ironías que no entiende de jugar con el lenguaje para explicar cosas que no bueno pues eso no es un problema mío eso ya es un problema de si hemos involucionado en el entendimiento de las cosas y en el poner el grado de gravedad a las cosas en su punto justo esto ya no es un problema mío esto es un problema que tendréis vosotros cuando tengáis mi edad y el mundo pues no sé si lo lleváis en esa dirección o hacéis una rectificación pero ya os digo yo que si lo lleváis en esa dirección os lo vais a encontrar os lo vais a encontrar no va a ser agradable no va a ser agradable tener una sociedad hipersensibilizada hiper blandita bueno es que eso os van a comer ¿sabéis por qué eso os van a comer? porque hay otras sociedades ahí fuera que no están tan hipersensibilizadas y son tan blanditas y si os hacéis débiles en el mundo global estáis compitiendo con gente de otros lugares que si son más fuertes no digo fuertes físicamente fuertes intelectualmente os van a barrer vais a acabar haciendo trabajos de mierda y los que se van a hacer ricos son los que vienen de países donde todavía no se han hipersensibilizado y que se están preparando para ser competitivos en lo que sea que venga en el futuro entonces bueno pues vosotros mismos entonces estos youtubers y estos periodistas que están dando mal la información por un tema de no sé de tergiversar la realidad pues realmente da vergüenza ajena os repito el caso Negreira cada vez apunta más los árbitros lo están dejando clarísimo el otro día decían no es que es que le pagaban en negro al hijo de Negreira o sea los árbitros le pagaban en negro al hijo de Negreira y que tiene que ver eso con que el Barça adulteré la competición es que es el cono o sea resulta que los árbitros pagan ahora para es el soborno a la inversa eso es lo que dice quizá el magistrado no era que el Barça despagaba no no los árbitros le pagaban al Barça para favorecer al Barça también pagaban a a otras personas para favorecer es que bueno es que ya llega un punto en que no sabes como tomártelo señores nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete